Poner de pie a la economía argentina es volver, como suelo decir yo, a ser más importante en cada empresa al gerente de producción que al gerente financiero. Que en verdad se empiece a pensar la Argentina en una Argentina que produzca, y no en una Argentina que especule. Y en esa Argentina que todos queremos que es la Argentina que produzca, debemos encontrarnos los que arriesgan, invierten, los que trabajan, y los que tenemos que desde el Estado impulsar ese trabajo. Que ya tenemos demasiadas pruebas de lo que significa la especulación financiera, de lo débil que es y de lo poco que nos deja. De una vez por todas hagamos una economía fuerte, donde apoyar a la industria, que es lo que más da trabajo, no significa oponerse al campo, significa que crezcan todos. Sabemos que estamos en un momento difícil, que la pandemia no ha terminado, que debemos cuidarnos mucho, que debemos usar ese barbijo, tomar distancia, y que todo lo que podamos preservarnos en nuestra casa, y circular por las calles, eso va a ser lo mejor. Pero también sé que la industria se ha puesto en marcha con protocolos que se respetan. Y doy gracias a Dios que hasta aquí no hemos visto brotes de enfermedad en las industrias. Han sabido aplicar esos protocolos y los sindicatos han sido fiscales severos en que esos protocolos se cumplan. Sigamos trabajando así. La Argentina se está poniendo de pie. Vamos a superar la pandemia. Y vamos a superar el pasado para encontrar el futuro que nos merecemos.